hola qué tal mi gente linda las vegas mi nombre es juan carlos carreras soy su real estate hispano aquí en las vegas y hoy hoy es sábado y a las 3 de la tarde siempre tenemos este show o yo no le dijera show yo le dijera vídeo instructivo a aquellas personas latinas que quieren y vienen a este país a hacer dinero de eso se trata de esto y si usted quiere aprender educarse financieramente este es su vídeo si usted entró a facebook porque quiere ver qué es lo que está haciendo su vecino o demás pues siga viendo sigue pasando esto el vídeo porque éste no es el dinero esto es para las personas que quieren hacer dinero ese fue mi objetivo cuando decidí salir de mi país dejar a mi familia atrás y venir a este país a ver si un mundo mejor era posible yo creo que eso a lo mejor muchas personas que están por ahí en el mismo sentido por la cual vinimos a eeuu el país de la libertad el país donde todos queremos lograr el sueño americano verdad y lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es compartir compartir este vídeo ok entonces si no lo ha hecho aún pues ponga aquí estoy con ellas y vamos a compartir este vídeo en un minuto por favor porque es lo único que le pide después de tanto que yo me invento y estudio y quiero compartir esto con ustedes lo único que le pido en favor es que le dé un like a este vídeo y comparta para que no se preocupe no sé no se crea que bueno el conocimiento que va a ser para usted no 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 compártelo porque esta vida yo me he dado cuenta que usted es mejor cuando comparte mientras más comparte usted va a recibir no me pregunte yo creo que podemos tener diferentes tipos de religiones cada religión tiene diferentes conceptos pero usted comparte usted es amable y usted recibe eso algo parecido a lo que se llama el karma si usted da cosas positivas recibe cosas positivas pero si da cosas negativas viceversa verdad entonces comparte por favor no sea malito yo estoy aquí voy a compartir un minuto y les voy a enseñar hoy cómo es el proceso de compra y venta de una casa y qué es lo que usted tendría que ver si quiere vender y comprar a la misma vez y cuánto tiene que darle a usted de comisión a un realtor a cuánto le costaría vender una casa y si usted es comprador cuánto le costaría pagar por una casa bueno esas son parte de las cosas que vamos a estar hablando generales el día de hoy esto bueno aquí está ya yo me estoy compartiendo dándole like no le cuesta nada a usted ya lo dice si tiene alguna duda algún comentario esto un vídeo en vivo todos los martes jueves a las 12 del día nos vamos a ver y los sábados a las 3 de la tarde así que si tiene alguna pregunta tiene su oportunidad de ponerla aquí abajito yo voy a tener mi teléfono acá y voy a estar viendo todos los comentarios que hay y producción me va a estar dejando saber porque a veces me concentro en lo que vamos a estar hablando si el proceso de la venta y compra una casa es complejo y primero vamos a estar explicándole cuál es el proceso de la compra de una casa y después vamos a ver cómo es el proceso 20 compras y bueno si usted está pensando en vender y comprar que son las piedras los tropiezos que va a tener en el camino y bueno todo como habíamos dicho cuánto va a tener que pagar los filtros para que ojo con esto porque si usted no sabe de esto hay muchas personas por ahí queriendo agarrar su dinero de fácil después que uno lo lucha aquí bien bien duro créeme he tenido clientes que me han llamado y me han dicho oye mira yo fui me compré mi casa y como 30 mil dólares por la casa de down payment esto fue lo que me pidieron y después de 23 años viviendo esta casa me tocaron en la puerta y me dijeron que tenía que entregar y que tenía que irme de la casa que esa casa no era mía ni como como casi con quien usted fue usted lo hizo un realto no yo fui directo con una persona que financiaba la casa y después de tanto tiempo pagando y en total bueno dio como 30 mil o 40 mil dólares de una de un down payment porque creo que no sé yo no creo que era ni haitín era una persona que tenía un socio si usted si usted es una persona que tiene socio le pasa esto bueno es por gusto bueno lo primero que usted tiene que ver es que busque una persona un real estate que lo atiende con licencia no se deje buscar hay personas que financian las casas y te dicen que oye esto es un buen negocio esto por ahí y si usted no hizo las cosas como son pues puede perderlo todo 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 y a quien le va a reclamar lo primero que se va a buscar una persona con licencia es decir que si usted busca un realtor nosotros el equipo de juan carlos carrera que tenemos licencia para vender y comprar casas acá en las vegas bueno si algo sale mal usted nos puede demandar a nosotros y bueno tiene a quien tiene aquí en protegerse como cuando usted va a un médico si le si le sube si algo pasa mal y no lo atienden como tenía que hacer te puedo mandar al doctor puede mandar al hospital ok pero si usted lo hace con paco pere que paco pere no tiene licencia que paco pere bueno ya exacto paco pere puede ser que le puede estafar su dinero ok primero que va a querer es ver una persona que tenga licencia bueno ahora le voy a para no hacerle tanta vuelta le voy a dar un orden de las cosas de cómo el proceso de 20 compra de la casa cuánto usted tiene que pagar a un realtor cuáles son las comisiones de venta cuáles que tendría que pagar usted cuando está comprando y bueno para que ni se asuste cuando usted está comprando y se lo voy a poner ahora de adelante para que porque ni eso hable porque yo supongo que usted lo sabía pero créeme que todavía de vez en cuando veo una persona por ahí que me dice cuánto usted cobra por ayudarme a comprar mi casa la respuesta es cero un realtor decente un realtor que tiene que no es ilegal voy a ponerlo acá no es ilegal cobrarle a un comprador es yo yo tendría derecho si quisiera pero la mayoría de las personas no cobran porque nosotros los realtor ganamos comisiones de las personas que venden la casa yo sé de eso también vamos a hablar de las comisiones de la gente que venden la casa cuánto se debería dar ok entonces si usted está comprando punto al realtor no le tiene que pagar nada así que se ha usado llame pregunte y la información es gratis si hay una persona por ahí que le dice que le va a dar que le va a cobrar por dar la información pues vaya y otra porque hay 18 mil entre 17 entre 16 a 18 mil realtor con licencia en las vegas y muchísimas personas quisieran ganarse la comisión por utilizarlo usted como comprador y bueno si quisiera venir con el equipo de nosotros pues ya sabe de antemano nuestra nuestra consulta son completamente gratis ok entonces producción estamos listos para la presentación que tenemos por ahí del proceso de la compra y venta de una casa no sea la una a las dos y a las tres bueno como estamos hablando vamos a hacer el el proceso parte por parte detalle por detalle así que este es un vídeo que a lo mejor usted va a querer decir bueno voy a verlo en dos sesiones un poco complicado o quiero darle para atrás una vez que se termine de este vídeo estar en vivo siempre puede ver estos vídeos en realtor las vegas lo único que tiene que hacer es darle ese like y compartir este vídeo que es lo único que se le pide en cambio después de tanto esfuerzo nosotros hacemos por hacer este vídeo entonces primero vamos a ver cuando las personas me llaman oye quiero vender mi casa lo primero que yo le pregunto es bueno cuál es el motivo porque usted quiere vender su casa ok porque muchas veces no sé a veces me pasa que he tenido clientes que ni saben por qué quieren vender su casa así como ya bueno me imagino porque vendiendo mi casa me voy a hacer un dinero o no sé no primero usted tiene que tener una razón una razón lógica de por qué usted quiere vender su casa porque imagina que vende a tu casa y no tengas un plan de acción no sabes por qué la está vendiendo va a dar un dinero pero va a empezar a rentar a veces conviene vender para rentar pero bueno no siempre es el caso entonces estos son uno de los motivos que usted debería estar pensando si quisiera vender su casa ok bueno familias que están creciendo y se necesita una casa porque ha crecido mi familia ok eso es una justificación muy común necesito buscar algo más pequeño porque se me fue a la familia creer o no a veces he tenido caso de que bueno ya por mucho tiempo estaba papá mamá abuelo n los hijos pero bueno los los viejitos se fueron ya poniendo muy viejitos alguna la familia uno no lo quiere a veces pasan a mejor vida y los hijos a veces nada se independizan se hacen hombres mujeres y se casan se van de la casa y pum se queda uno con su esposo solo en una casa y bueno ese es un motivo para que sea para que yo no puedo yo no puedo con tan grande esta casa necesito algo más pequeño le saca un dinero y con eso se va manteniendo en una casa más pequeña o también los pagos a lo mejor son más pequeños lo otro es necesito una una mejor dije mejor una mejor área para tener una mejor escuela para mis hijos si a lo mejor usted no lo sabe pero si usted viva acá en los eeuu más específicamente las vegas que es donde nosotros trabajamos acá con licencia según el área que usted tenga eso las escuelas es decir no porque yo vivo en sommerly me toca mandar a mis hijos tengo la elección de mandar a mis hijos a la escuela de henderson a menos que sea una escuela privada y entonces la pague pero cuando usted necesita una escuela pública es depende del área donde usted viva por supuesto si vive en un en un área un poquito más mala pues le toca compartir la escuela con esas personas y si la aquí en mi barrio lo que venden es droga y no sé está drogadicto el que es tomador y toda esa gente entonces los hijos de esas personas que no tienen la culpa de haber nacido que para sí pero es lo que están viendo en la casa bueno eso es lo que a veces muchas veces pasa si yo lo que veo es que mi papá hace esto pues yo quisiera enseñarle cada vez que yo hago algo mi hija lo imita constantemente y es una cosa natural del ser humano ok entonces bueno si exactamente como ya lo debe entender su hijo va a estar compartiendo la escuela con todo tipo de personas donde tiene todo tipo de cultura y si no son no es un buen barrio eso es lo que le va a tener como entonces usted lo que va a querer es buscar un mejor barrio donde las escuelas le toque porque le toca por el área que se encuentra usted su casa ok ahora muchas veces usted quiere comprar una casa o quiere vender para comprarse una casa con piscina o viceversa a lo mejor se cansó de estar pagando el bill de una piscina bueno eso me pasó a mí las dos veces la primera casa yo la quería con piscina hasta que me di cuenta que la primera casa que compré estaba gastando mucho corriente en piscina y tenía que gastar tiempo en piscina y para lo que uno se baña aquí en las vegas en la piscina por lo menos nosotros la experiencia mía que al final usted quiere irse a un hotel a la piscina de un hotel o quiere irse y se baña dos tres veces menos de cinco veces al año una piscina porque a veces la piscina es hasta un poco fría aquí en la vega aunque haga mucho calor no sé yo sé que suena extraño pero es así la piscina aquí en las vegas tienen el agua fría y a menos que usted tenga un calentador y gaste muchísima corriente para que le cuento si se gasta muchísimo corriente en poner un y un guardia ayúdame producción lo que es lo que lleva la piscina hace burbujita un jacuzzi para mantener un jacuzzi por varias horas ahí usted bañándose créeme que le va a costar muchísimo dinero bueno lo otro es que necesito una casa de un piso a veces las personas se van poniendo viejito ya y ya no pueden subir ese segundo piso y bueno eso sí es un motivo para comprarse una casa de un solo piso necesito de liquidar deudas en ocasiones y las personas tienen deuda nada este país así me compré esto hoy se lo metí en una tarjeta de crédito y después me aprobaron otra tarjeta de crédito porque no y me compré me fui de vacaciones y esas deudas van acumulando intereses y cuando usted tiene 10.000 ya se me hizo 20.000 y 30.000 y bueno entonces no les recomiendo casi nunca yo nunca he hecho ni ni recomiendo tener hacer bancarrota esto si al menos si no tiene las cosas básicas si usted tiene si usted no había no tiene casa si usted no tiene su carro todavía no les recomiendo para nada hacer bancarrota porque después le toca como cuando uno rompe un espejo siete años de mala suerte exactamente así no puede ni comprar casa y va a tener que regalarle nada menos y nada más que por siete años o por quién sabe qué tiempo dinero a una persona que le va a estar rentando su casa y entonces nadie le va a estar dando préstamos dificilísimo aplicar por tarjeta de crédito eso mi recomendación antes de hacer bancarrota si es que un día lo va a hacer no hacerla es mi recomendación pero si un día lo va a hacer bueno que compre su casa y su carro primero para que por lo menos la bancarrota puede dejar su casa y puede dejar su carro y entonces bueno ya lo otro poco a poco si usted es una persona que tiene trabajo bueno las tarjetas y el crédito lo va haciendo con el tiempo pero al menos garantice tener eso antes de hacer bancarrota si no lo ha hecho hey no lo haga compre compre su casa primero entonces lo que puede hacer es mira y valga la redundancia si ya usted tiene casa y quiere hacer bancarrota algún día la puede hasta vender usted la puede vender también y no tiene que ni hacer bancarrota con ese dinero puede pagar todas esas deudas o hacer un cachado el refinanciamiento cachado y puede pagar la deuda y pum por lo menos mira fue un sálvese quien pueda bueno después un una buena ayuda ahora lo otro que las personas compran casa necesito voy a vender para con ese dinero comprar dos propiedades si hay gente que ya tienen bien mucha habilidad y saben que los bienes y raíces esconden los millonarios hacen bastante dinero y entonces aprovechan vende están anyway usted o está rentado o tiene que pagar una casa bueno estoy pagando mi casa es como si fuera una alcancía de una alcancía o el banco va poniendo su dinero ahí al día de mañana puede hacer lo mismo tiene un dinero vende reproduce y así va comprando una casa él con el tiempo las casas van subiendo dinero y la vuelve a vender y vamos a comprar 23 propiedades mayas y cuando viene a ver tiene hasta cinco propiedades que otras personas le va a estar pagando por si no lo sabía acá en los estados unidos se pueden tener hasta 10 propiedades financiadas por los bancos lo otro es que muchas veces me llaman pues ya no quiero la asociación la asociación que tengo es muy estricta eso es un motivo que a lo mejor usted quiere comprarse una nueva casa ahora o con esto yo era de las personas que a veces no que en la primera casa no quería asociación después mi segunda casa por lo menos donde tú vas a vivir si tú la quieres para ti si va a querer una casa con asociación pero tienes que chequear qué tipo de asociación verdad entonces esto para lo otro es que voy a sacarle dinero para invertir en un negocio si ese otro motivo para poder querer vender una casa así por ejemplo si usted si usted quiere un negocio de camiones vamos a decir que hacen buen dinero vende su casa he tenido clientes que han hecho eso le sacan 100 mil 200 mil dólares a su casa y invierte como da un payment para varios camiones de repente se hace rico y después puede comprarse hasta tres o cuatro casas cuando digo ejemplo de camiones puede comprarse un restaurante no sé cualquier negocio que le reproduzca bastante dinero esos son motivos para vender casa ahora vender por vender no si no tiene una buena una buena idea de por qué está vendiendo la casa no le recomiendo vender una cosa ahora cuál es el proceso de la compra de una casa bueno el proceso de la compra de una casa por favor comparta este vídeo comparte este vídeo para que puedan ver porque este es súper importante de para que ya tenga una idea de cómo es si usted no ha comprado casa para que ya lo tenga y si usted yo he tenido clientes que ya han comprado casa pero cuando le explico el proceso pero a mí nunca me explicaron esto es que dése cuenta que en ocasiones no no todos los redactos funciona de la misma de la misma forma verdad entonces bueno aquí aquí les va detallado de cómo es el proceso de la compra de una casa y después les voy a explicar cómo es el proceso de la compra y venta de una casa lo primero es llamar a un realtor un prestamista y yo siempre le recomiendo de llamar primero un realtor no porque sea a mí pero por la experiencia y no todos los realtor tienen la misma experiencia verdad pero en ocasiones yo he visto cuando usted me llama bueno yo cuál es su meta o cuál es su caso específico a veces usted no tiene interés entonces usted lo que quiere o mejor dicho usted lo que quiere un buen interés bueno yo le puedo enseñar cuáles son los bancos con buenos interés a lo mejor usted dice sabes que yo lo que no tengo dinero para comprar casa bueno entonces yo le voy a llevar a un banco que tiene programas para primeros compradores que le va a ayudar para que le pongan down payment de una casa ok no todos los bancos tienen todo entiende entonces si usted va a un banco se casa con ese banco mucha gente me dice no yo yo estoy en chase o yo llevo en bancos américa por mucho tiempo ese es el banco que voy a llamar precisamente a muchas veces no son los mejores bancos para préstamos de casa aunque si dan esos servicios pero si se fija usted cuando va al banco pedir una cita para un préstamo de casa uno de esos bancos grandes posiblemente los atiendan por teléfono el banquero tiene que atenderlo por teléfono porque no son su especialidad en la venta de una casa y a veces cuando usted le habla de programas de ayuda a veces no tienen ni los programas de ayuda o no se los ofrecen ok entonces lo segundo que tienen que hacer bueno primero llame un redalto o un prestamiento si usted ya sabe cómo es el proceso a lo mejor puede hacer shopping con un banco y el que le dé mejor propuesta pues entonces bueno después puede llamar a un redalto pero bueno antes de ver casa tenemos que tener ese préstamo aprobado si usted nos llama a nosotros el equipo de nosotros pues le vamos a guiar con unos prestamistas en dependencia de su casa de su caso disculpe vamos a ver tenemos prestamistas que te ayudan con casi todo el dinero porque hay programas de ayuda hay personas que dicen no yo quiero el mejor interés entonces pum yo te voy a poner con ese banco con el mejor interés entonces el segundo paso bueno colectar los documentos lleva su tiempo colectar los documentos con una prestamista con el banco entonces le recomiendo que se tome su tiempo para empezar a hacer este este trabajo por supuesto tiene que estar trabajando tiene que tener dos años prácticamente de trabajo presentar sus estados de cuenta sus cheques que está que está recibiendo bueno en dependencia si es tiene que tener dos años de historial trabajo no quiere decir que tiene que tener dos años en el mismo trabajo o no tiene que estar en el mismo estado inclusive para comprar casa usted puede haber estado en otro estado y venir para acá a las vegas y comprar su casa pero tiene que tener el historial de trabajo lo otro que tiene que tener es un estimado de los costos de la compra de una casa como le dije cuando usted compra casa cuando usted está comprando casa a nosotros los realtors no nos tiene que pagar nada por eso nosotros le vamos a asesorar de gratis pero si le va a tener que pagar al banco es lo que se llama los costos de cierre entonces el banco por prestarle dinero que para que usted se compre esa casa entonces le va a tener que pagar unos costos entonces a veces los programas de ayuda que son muchas a muchas ocasiones federales o del estado o demás le van a ayudar a pagar esos mismos gastos pero bueno tiene que saber que está trabajando con la persona ideal de hecho en estos momentos tenemos programas que te dan hasta 20 mil dólares para que usted pueda comprarse la casa no todo el mundo clasifica muchas veces te llama y dice bueno si a veces las personas ganan mucho o a veces las personas no ganan suficiente uno tiene que haber un balance en todo eso más el crédito eso no funciona eso de que mi mujer tiene buen crédito y yo tengo el ingreso yo soy haitín y yo tengo social no los haitín y los socias son dos tipos de préstamos diferentes por supuesto el que tiene socias tiene mucho mejor beneficio el cuarto paso sería recibir una preaprobación del banco si el banco hasta que usted no tenga una preaprobación yo no les recomiendo para nada ver casa lo que está perdiendo tiempo ¿por qué? porque en primera usted tiene que saber para cuánto ¿cuál es el precio de casa usted va a estar comprando? ¿qué tipo de financiamiento? cuando se está vendiendo casa a veces hay casas que están que se venden como aceptan préstamos FHA y otros convencional o unos que solamente convencional o unos que solamente casa entonces usted tiene que saber qué tipo de préstamo usted está recibiendo y cuál es su cantidad para poder empezar a buscar casa imagina que usted pierda tiempo viendo casas que son FHA si a lo mejor no aceptan FHA usted como dueño de casa puede elegir qué es lo que quiere muchas veces no aceptan un préstamo FHA porque son un poco más estrictos en las inspecciones y demás y si ya usted sabe que a lo mejor su casa vamos a decir que la quiere vender y tiene el piso con problemas bueno no quiere que se haga una inspección FHA entonces usted como comprador va a estar perdiendo tiempo en ver casas que no están aceptando su préstamo entonces primero hay que saber para cuánto clasifico y qué tipo de préstamo es bueno el quinto paso es buscar casas con real entonces si ya tenemos esa carta de aprobación del banco entonces si ahora si vamos a empezar a buscar casas yo siempre le recomiendo no menos de 5 casas ver comparar no pierde nada se pueden ver hasta un mismo día 5 o 6 casas me recomiendo no ver más de 5 o 6 casas diario porque me ha pasado con clientes que empezamos y vemos 10 casas y ya cuando terminamos ya está tan canseado de ver tanta casa que se atrofia y ya no se acuerda qué casa fue la que vio primero entonces siempre le recomiendo buscar una notica porque ver 6 casas 5 o 6 casas por día es una muy buena idea para que aproveche y que salga al menos como 2 o 3 días o como mínimo 5 a 15 casas es lo que yo siempre recomiendo para que usted pueda tomar una decisión bien segura de qué es lo que usted quiere el otro paso es enviarle la oferta y nosotros siempre educamos a nuestros clientes que enviar una oferta no quiere decir que usted está obligado a comprar la casa ok entonces ojo con esto a veces te da confusión y se piensa que bueno si ya mando la oferta quiere decir que me comprometí no nosotros bueno si viene con el equipo de nosotros nosotros le explicamos paso por paso de cómo es el proceso de enviar la oferta y cómo lo tiene que hacer para que todo salga bien entonces el otro paso el otro paso es entrar en contrato bueno ya si el vendedor el comprador se pone de acuerdo pum ese es ese es la ya cuando se pone todo el mundo está de acuerdo y bueno se entra en contrato entonces esa persona quita la casa de mercado y usted está alrededor de un proceso de 30 a 35 días en la compra de esta casa bueno y y qué es lo que viene después del contrato bueno tiene 24 casi 48 horas para poner un depósito diciéndole al al vendedor oye yo me gustó tu casa dámela dámela sepármela al mercado y te voy a poner se llama END o Earning Money Deposit por sus siglas en inglés entonces va a poner a veces son 2.000 3.000 4.000 4.000 depende casi siempre el 1% de el valor total de la casa pero es negociable en todo caso ok bueno ahora viene lo que se llama la inspección que es opcional para el cliente pero nosotros se la recomendamos 100% se imagina usted que vaya a que usted acabe de comprar su casa y pum se le rompa el aire acondicionado ¿por qué? o ya estaba roto y usted ni se dio cuenta que puede ser hasta no sé de 5.000 hasta 15.000 dólares un aire acondicionado o bueno que sea un guarajire que no es tanto pero también es dinero a veces puede costar un guarajire más la instalación 2.000 3.000 dólares quién sabe usted va a querer hacer una inspección en la casa con una persona profesional esa esa inspector le va a cobrar no sé en ocasiones de 200 a 350 dólares depende muchas veces ellos dependen del área cuántos pies cuadrados si tiene piscina o no piscina esas son las cosas que va a tener en cuenta pero yo se los recomiendo 100% yo siempre soy real estate y aunque yo veo inspecciones y leo inspecciones todos los días yo le dejo a un inspector que tiene experiencia de muchos años viendo los problemitas de una casa porque yo prefiero perder 200 300 dólares que no 5.000 o 15.000 dólares en una cosa mayor en un futuro verdad bueno lo otro que vamos a ver es el appraisal el appraisal es requerido este si es recorrido por el banco entonces esto es quien le va a decir cuánto realmente vale su casa y el banco dice yo voy a darte el dinero que valga la casa entonces ellos buscan un tercer partido que son estos appraisals y ellos son los que le va a decir sabes que esto por lo que por lo que se ha vendido las casas aquí en la zona su casa vale tanto y entonces se puede hacer una negociación si no se llega a un acuerdo ahí entonces hay un principio básico en lo que se llama venta y compra de casa y el principio básico se llama ni el vendedor está obligado a venderle la casa ni usted como comprador está obligado a comprarle la casa todo es un proceso de negociación si usted no tiene un realto con experiencia negociando quien cree que va a salir perdiendo en este caso si exactamente usted va a salir perdiendo porque no tener una buena representación eso es una de las cosas que quiere buscar cuando está buscando un real estate entonces lo otro es firmar los documentos del banco ojo con esto porque por eso le decía que usted necesita un buen banco porque en ocasiones me ha pasado muchísimos clientes que han venido con nosotros y por eso nosotros somos bien celosos en cuanto a con qué prestamista vamos a estar trabajando porque muchos prestamistas a veces no saben lo que están haciendo o a veces no le ponen el interés o quién sabe por qué hacen las cosas pero no hacen su tarea con tiempo y estoy seguro que mucha gente por ahí han visto que si tienen si tienen alguna pregunta pueden hacer su pregunta por ahí ahorita voy a estar dando su salud los saludos muchas veces pasa que que bueno que el prestamista no hizo su tarea bien y cuando ya usted pagó el apreso que son como 500 dólares la inspección que son como 200 300 dólares pum el prestamista le dice bueno discúlpame pero usted no puede ser aprobado y entonces lo que pasa es que usted pierdió ese dinero y al final le dicen que bueno no y así entonces por eso es que nosotros somos bien celosos y solamente trabajamos con prestamistas de experiencia que ya han pasado por esto muchísimas veces y no va a a dejarle que usted pase por eso y si no clasifica se lo voy a decir al principio usted no clasifica usted necesita esto 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 son gente de experiencia usted no sabe cuando usted va a comprar la casa usted no sabe a mí me pasó cuando yo empecé a comprar mi casa por primera vez fui con varios prestamistas que no sabían qué es lo que estaban haciendo y me ha pasado con clientes de la misma forma entonces punto usted quiere un buen prestamista nosotros tenemos esos buenos prestamistas lo otro es la caminata final qué cosa es la caminata final si se han visto en todo esto que le hemos dado estos pasos que le hemos dado hay dos inspecciones está la inspección que usted manda a hacer y está la price eso esas inspecciones se hacen una negociación dice bueno vendedor yo quiero que me arregles esto 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 y esto entonces la caminata final se hace ya un día antes de firmar en título o por ahí para ver que todo se hizo todo lo que se acordó en un principio se logró hacer y entonces si todo se hizo entonces podemos ir a firmar pero si no se ha hecho si no se ha hecho pues no pasamos a firmar porque oye no me has arreglado el aire acondicionado oye no me has arreglado el guarejir o no vamos a comprar la casa y entonces le puede devolver ese depósito que usted puse en el principio de hecho vamos a hablar de los timelines de qué tiempo necesita en unos minutos vamos a estar hablando porque tiene tiempo requerido y si usted no cumple con esos tiempos puede perder el dinero del depósito entonces eso lo voy a explicar en unos minutos entonces bueno por supuesto ya una vez que todo está chequeado pam pam el vendedor hizo todo lo que acordaron en un papel que iban a hacerlo entonces se pasa a la firma de título qué pasa cuando usted firma en título bueno aquí es donde se va a transferir casi todo el dinero lo primero que va a transferirse es el dinero que usted usted puso un depósito un depósito inicial que puede ser dos mil o tres mil dólares pero el resto del dinero que tenía que poner o a lo mejor va a usar un programa de ayuda y entonces ese programa de ayuda tiene que poner el dinero en ese caso entonces lo otro es cuando también el banco recuérdese que usted está usando un banco y ese banco tiene que pagarle a todas las personas que están involucradas como son los realtos pero el banco no le paga directamente el banco lo hace mediante una compañía de títulos entonces el banco le transfiere ese dinero a títulos ustedes nunca le van a dar ojo con esto ustedes nunca le van a dar dinero a un realtor o a un prestamista no todo eso se hace mediante el banco pero de su banco personal a la compañía de títulos y la compañía de títulos le va a mandar lo que se llama Wired Instruction que es bueno todas las indicaciones de cómo va a transferir ese dinero ojo con esto porque ha habido muchas estafas si usted está comprando o vendiendo una casa y no utiliza una compañía de títulos usted corre el riesgo de perder todo su dinero o si usted está vendiendo perder hasta la casa por lo cual les recomiendo asegurarse de que está con una compañía de títulos legítima porque las compañías de títulos son las entidades oficiales en este país que autorizan vender y comprar una casa son los intermediarios oficiales y le va a garantizar toda la transferencia lo otro que viene es el recording en la ciudad ¿qué cosa es el recording? o record hacer record es bueno esa compañía de títulos lo que hace es que envía todos los documentos ya que están acordados entre el banco el vendedor el comprador y hace el DIT y entonces lo envía el DIT es como si fuera el título de la propiedad pero se llama DIT porque no es el título como tal lo que usted está pagando es le van a dar un compromiso de que si usted paga la casa es tuya pero si no paga el banco se queda con eso es lo que se le llama la nota también que es lo que le van a dar mientras el título usted lo va a tener una vez que ya compre compre o termine de pagar mejor dicho la casa por último ahí viene la llave dorada cuando nosotros lo real le hacemos la entrega de la llave de su casa y bueno es cuando ya recibimos un email de título que dice bueno ya su casa se hizo récord ese puede ser el mismo día de la firma de título o puede ser al otro día de cuando usted firma los documentos lleva un proceso si usted firma por la mañanita temprano pues le puede entrar a la llave por la tarde o puede ser al otro día bueno todo esto que no le expliqué lleva un proceso recuerden que le dije que íbamos a hablar de que hay tiempos para esto hay tiempos para cuando es que se hace cada proceso y si no cumple con esos con esos tiempos entonces usted puede perder su depósito rapidito voy a poner todos los procesos es casi todo lo que yo he hablado pero ya está resumido ese IND es el que va a tener el riesgo que es el Enemoney Depósito o el depósito que usted pone al principio entonces va a tener cuatro momentos importantes desde que pone ese IND que tiene que negociar y si no se llega a un acuerdo en ese tiempo puede recuperar este depósito que usted puso en un principio una vez que usted manda la oferta y es aceptada tiene de 24 a 48 horas para poner ese dinero y después como único usted recoge ese dinero es si pasa una de estas cuatro cosas que les voy a explicar ahora pero si usted dice bueno sabes que ya no me gusta más tu casa me voy con otra casa usted puede perder ese depósito inicial que se va a quedar el vendedor con ello por haberle apartado la casa y usted haberle hecho perder el tiempo al vendedor ok pero de nuevo hay cuatro momentos donde usted puede recoger ese dinero y son por cuatro motivos una por la inspección si no se llega a un acuerdo con la inspección así que no quieren arreglarle lo que usted quiere que le arreglen usted le puede devolver dinero tiene 10 días aproximadamente para eso la evaluación o la precios si el vendedor está pidiendo dinero que puede pedirlo pero el evaluador dice que vale menos usted tiene de 10 a 15 días para hacer la evaluación si en ese tiempo no se llega a un acuerdo usted puede recoger ese dinero la aprobación del préstamo si usted no no le pueden hacer su préstamo por alguna razón x o y pues usted puede recoger el depósito y se lo enseña ese es el tercer motivo y tiene de 15 a 25 días depende de su contrato para tener un timeline de si está aprobado o no con el préstamo una vez que pasen estas fechas si pasaron estas fechas que son las 3 más importantes ya no puede reclamar ese dinero para nada ok puede perder ese depósito inicial y lo último dése cuenta que si hay programas de ayuda puede ser que dure un poco más esto de la aprobación del préstamo y también hay tiempos para eso ok depende lo que está escrito en su contrato y más si es las ayudas esto de los programas de Hoping You Home o bueno cualquiera esas ayudas pueden hasta tener un tiempo de 30 días solamente la ayuda así que usted va a querer vender un poco más de extra tiempo para cerrar su título ok entonces eso es una cosa que debe saber surrealto pero si no tiene mucha experiencia bueno usted puede correr muchísimo riesgo y perder el dinero del depósito lo otro es la caminata final como ya lo había explicado si en la caminata final me pasó con un cliente que el día que íbamos a firmar fuimos a revisar que la casa estaba todo bien y cuando fuimos a ver le habían robado el refrigerador la lavadora el diswatch bueno todos los están en Steel Appliances se lo habían robado y que cree pues por supuesto bueno tenía nos sentamos con el con el vendedor y le dijimos sabes que vendedor si no me pones todo esto estamos aquí en título firmando pero si no me pones todo esto pues punto no compramos y entonces le hicimos bastante presión y nos pusieron todo 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 nuevecito pero se imagina que usted a última hora no hubiera revisado y chequeado en esa caminata final que todo estuviera bien que cree hubiera perdido porque una vez que le entregan la llave ya eso sí es 100% responsabilidad suya entonces siempre se debe hacer antes del cierre y bueno la firma de título ahí es donde como ya explicamos se puede demorar de 30 a 35 días ahí es donde tienen que depositar todos los fondos y si hay que ver si tienen programas de ayuda o no porque se puede demorar un poco más también la firma de título y bueno después viene la entrega de la llave entonces yo creo que los confundí ahí ya está bien esto bien complicado me imagino que usted debe estar así como estos muñequitos si yo sé que es mucha información pero nosotros trabajar con el equipo de nosotros bueno ahí le voy a explicar un poco más sobre nuestro equipo ¿no? pero si se cree que estaba complicado o no todavía viene más complicación porque si usted quiere vender y comprar a la misma vez se duplica la complicación y pero anyway la idea de este de este diagrama que la tengo acá es cuando usted va a estar viviendo casa o sea si usted está queriendo vender y comprar casa bueno se recuerda todo el el marajullo que le puse bueno cuando usted está vendiendo la casa por supuesto primero tiene que poner su casa a la venta pero antes de poner su casa a la venta tiene que estar clasificado no le recomiendo si a menos que usted no quiera comprar una casa si quiere vender la suya yo de lo primero es ver voy a clasificar por una casa me ha pasado eso y hay realto que no sabe que tenía que hacer esto primero y le dice vamos a vender la casa le vendieron la casa catapum ahora usted no puede comprar casa porque no clasifica por una casa pero sin embargo ahora que bueno y hay mucha gente que sí que bueno se renta y su idea era de rentar vender y comprar rentar y esperar un tiempo bueno pero en ocasiones usted no usted quería vender y comprar a la misma vez entonces ojo con esto porque si usted está queriendo vender y comprar usted debe de esperar a poner una vez que ya esté clasificado ponga su casa a la venta usted va a querer esperar a la evaluación para empezar a ver casas y poner oferta usted puede estar viendo casas pero no mandar oferta y no ir a las casas como tal puede verla por correo nosotros podemos mandar casas de gratis por un correo y mira ve viendo para que te vayas viendo cómo está el mercado pero no se no se preocupe por mandar una oferta porque es muy probable que en los primeros días de la negociación se caiga la transacción y entonces usted se va a meter en doble problema ahí recuerde ver casa una vez que ya esté en el appraisal que ya se hizo la inspección y le dijo el evaluador que cuánto va la casa se pusieron de acuerdo casi 95% de las casas de las transacciones que llegan a ese punto se va a dar pero si no ha llegado a ese punto puede ser que se caiga antes de eso entonces usted no quiere estar metido en una en una casa en una oferta donde puede estar arriesgando su depósito si se le cae su transacción porque una transacción depende de la otra porque la mayoría de las veces usted quiere utilizar el dinero de la venta para poder comprar su otra casa ok bueno por eso es que les recomiendo buscarse y eso fue lo que estaba hablando les recomiendo buscarse personas que estén bien preparadas no me gusta voy a voy a saltar esto bien rápido no me gusta hablar mucho sobre esto pero estos son algunos de los reconocimientos que hemos tenido este de comienzo está aquí arribita acaba del primer semestre de este 2020 hemos tenido otro reconocimiento lo pusimos todos acá pero no es por por favor soy un guajiro de tierra como decía mi papá no es para 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 presumir de quienes somos porque esto es gracias a todos los clientes que hemos tenido pero para así le dé un poco de confianza de que está trabajando si viene a trabajar con el equipo de nosotros somos un equipo preparado y que hemos sido reconocidos por estar ayudando a vender y comprar casa acá en Las Vegas y somos estamos en el 1% de real estate aquí en Las Vegas a la hora de vender y comprar entonces si viene a comprar con nosotros lo menos lo que el mensaje muy humilde que le quiero es que va a estar en buenas manos no lo vea por otra forma por otra parte entonces hay dos cosas importantes que tiene que tener en cuenta cuando va a vender una casa me faltó la R bueno cuando va a vender una casa hay dos cosas importantes y uno es bueno cuánto voy a vender mi casa cuánto va a vender su casa y lo otro es cuánto le va a pagar al realtor de comisión y al final dejé comisión con C eso por andar de apuro pero bueno ustedes me disculpen por mi ortografía de apurado comisión con C entonces y realtor con C pero bueno anyway este es el punto cuánto va a vender su casa primero su casa usted puede pedir lo que usted quiera por su casa y si viene muchas veces a veces los clientes dicen oye no cuánto tú me vas a ofrecer por mi casa voy a estar preguntando a las realtors por ahí para ver el que más me vede por mi casa es con ese realtor que me quede ese es error pon un pito ahí bien grande producción valo no es la forma de buscar su realtor usted le puede poner el precio que usted quiera a su casa no quiere decir sin embargo que eso es lo que va a tener por su casa recuerde que el banco la mayoría de las veces cuando viene un comprador viene aprobado por un banco muy poca gente tiene 200 o 300 mil dólares en casa en su cuenta de banco para comprar una casa si el 95% de las personas que compran casa vienen aprobadas de un banco el banco va a usar un aprecio un evaluador para decirle cuánto vale su casa entonces ponerle precio por arriba a su casa que no lo vale lo que se está quitando en los primeros días que son los mejores días para que usted pueda tener la mayor cantidad de visitas en su casa se va a eliminar personas que posiblemente estaban clasificadas por lo que valía su casa pero por usted estarla poniendo a muy alto precio se quitó la oportunidad de que esas personas pudieran ver su casa entonces pero por supuesto muchas personas a veces no siguen esas recomendaciones dicen yo quiero poner mi casa a lo más que pueda ponerla y la ponen en overprice y terminan a veces hasta vendiéndola por menos precio de lo que realmente podía haber ganado si lo hubieran puesto a ese precio inicialmente ok entonces punto el elevador lo que va a hacer es le va a dar el valor a su casa en dependencia a lo que se ha vendido sus casas alrededor de la suya y con unas características similares muchas veces vienen clientes a mi casa no no por mi casa se vendió una que se vendió en 300 mil si pero usted sabe cuántos pies cuadrados tiene la casa y dice no 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 usted sabe si la casa tenía piscina no 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 sabe si tenía un lote atrás no 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 sabe si la casa tenía de qué año era esa casa no tampoco no sabes qué tenía adentro si estaba modificada o no entonces esas son las cosas que va a ver ese aprecio va a ver si está modificada el lote y va a comparar peras con peras y manzanas con manzanas si es una casa de un piso la va a comparar con casa de un piso si es una casa que tiene con piscina va a comparar casas que tiene con piscina entonces esas son las cosas que usted va a querer a la hora de sentarse con un realto si el realto no le enseña eso es comparable entonces no debe ser un buen realto eso es lo que hacemos nosotros nosotros no le ponemos precio a la casa nosotros le enseñamos a nuestros clientes miren esto es lo que se ha vendido alrededor de su casa y estas son las las características de su casa y estas son las casas similares a la suya usted decide cuánto quiere venderla y usted pone el precio de su casa pero nosotros somos como los doctores piénsalo así usted va a un doctor y que hace usted le dice doctor me duele la cabeza que hace el doctor le dice bueno para el dolor de cabeza lo que hace falta es una aspirina ok el doctor no le va a poner la aspirina en la boca el doctor le va a dar una receta eso es lo que hacemos nosotros nosotros le decimos mira esta es la solución a su problema usted hace lo que usted estime conveniente y por supuesto le damos nuestra opinión profesional pero usted es la persona que va a tomar su propia decisión así que siempre busque un realto que por lo menos esté bien preparado que le diga oye estos son los comparables acá si le dice un precio ya no su casa la puede vender en tanto pum error no es así enséñeme los comparables yo decido como comprador que es lo que voy a poner voy a ver si aquella tiene granito la mía tiene granito bueno a lo mejor me conviene ponerle granito a mi casa para que se venda un poco más cara eso es una de las cosas que puede usted hacer entonces ojo con eso ahora ¿cuánto va a pagar usted de comisión por su casa si quiere vender su casa bueno con el equipo de nosotros usted decide así mismo como ve usted decide puede ser desde un por ciento al siete por ciento y por qué nosotros usted decide porque bueno así mismo como usted está viendo con el equipo de nosotros nosotros le explicamos lo único le pedimos es sentarnos explicarle los pros y los contras de qué pasa si da por qué comisión qué pasa si da mucha comisión cuál es la comisión recomendable no hay una tarifa fija de comisión para nosotros usted dice mira yo esto es lo que yo quiero pagar punto eso es lo que nosotros vamos a aceptar sin ni un peso más ni un peso menos y esa es la facilidad por eso es que nosotros tenemos nuestro equipo porque le damos la facilidad a nuestros clientes que elijan cuánto quieren dar de comisión así que si está oyendo del 1% el 2% el 3% esto usted va a decidir con nosotros cuál es la comisión que nos quiere dar así como lo estoy diciendo es solamente llamarnos y hacer una cita para darle una explicación de cuáles son sus comparables y cuáles son los pros y los contras de poner esa comisión ahora si me pregunta bueno cuáles son las comisiones más comunes no quiere decir que sea la que usted va a tomar bueno la mayoría de las veces cuando usted va a poner la venta a su casa usted tiene que pagarle al realto que le está representando y tiene que pagarle al realto que lo va que lo va a representar al comprador que va a representar al comprador que le va a traer a la casa por lo general es el 3% y el otro 3% para la persona que le trae al comprador ahora usted decide quién no tiene no tiene que haber una regla hay personas que ofrecen más porque quieren que se venda la casa más rápido hay personas que ofrecen menos porque quieren ahorrarse más dinero usted decide con nosotros qué es lo que quiere hacer nosotros aceptamos cualquier tipo de comisión que usted quiera darle como real estate así que si ese es uno de los problemas que usted tiene a la hora de buscar un real estate pum problema resuelto usted decide cuánto es la comisión ahora que cuáles son uno de los problemas más comunes que casi todos los real estate pueden ver cuánto usted está ofreciendo de comisión por supuesto ellos van a ver y no se supuestamente tienen que tener ética y no mirarse a la comisión pero bueno es como póngalo de esta manera póngalo que usted trabaja en un casino y usted puede trabajar ganando en uno le dan 15 pesos la hora y en otro le dan 20 pesos la hora y usted le dan a elegir dónde quiere trabajar por supuesto me imagino que ya pensó igual que yo usted quiere trabajar en donde me voy a ganar a 20 pesos la hora ¿verdad? bueno piénselo así que son casi entre 16 a 18 mil realtor en las vegas entonces si ellos tienen la ver cuánta comisión se va a ganar a lo mejor es antiético no lo recomiendo no debería ser así pero bueno piense usted que puede ser es un factor por lo cual su casa se demore más en vender porque a lo mejor ellos prefieren enseñar una casa que le están dando más comisión aunque no debe ser ético eso pero nadie le controla y bueno es bien difícil probar que una persona no enseñó su casa porque usted estaba dando poquita comisión entonces pero tenga eso en cuenta no quiere decir que usted pueda elegir cualquier tipo de comisión que usted quiera dar entonces wow eso ha sido todo por hoy si hay alguna pregunta por ahí producción vamos a dar unos saludos rapidito si compartió compartió este video por ahí quien tengo por ahí tengo a Paty Jaime López saludos la Yami Perdomo saludos Aracheli saludos Pedro Optimus dice joven porque comprar una casa ahora si Estados Unidos está a punto de irse a una de las peores recesiones de su historia y que en un año se podrá comprar a mitad de precio bueno bueno estoy seguro que que bueno eh yo quiero comprar una Optimus no 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 está no bueno me imagino que no está al tanto de qué es lo que realmente está pasando en el mercado y cuál es la situación pero vale su aclaración eh y es un buen punto a tomar pero bueno hemos hecho bastantes videos diciendo de eh bueno cuáles son las posibles eh las posibles causas que eh a ver en nuestra opinión eh si va a bajar un poco de precio de hecho ya ha bajado un poco de precio pero no no va a ser eso que está diciendo no es la peor la peor eh eh crisis la peor crisis del mundo no de hecho no va a ser así no va a ser como el 2008 eh que que bajaron muchísimo los 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 precios de la casa no no es así esto es un problema lo hemos dicho en muchas ocasiones no quiero cansarlo esto es un problema de salud si va a haber crisis económica porque está afectando la economía por supuesto pero eh no eh hay ventaja en esto va a bajar un poquito de precio si tome ventaja de eso eh ¿cuánto yo espero que baje? no sé esto puedo pensar que 15, 20, 25 mil de ese cuenta que cada año que pasaba desde el 2012 para acá eh ha subido las casas de eh 25 mil dólares por año pues yo pienso que alrededor eh de 25 mil dólares puede ser que baje si acaso una 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 casa pero eh no creo que vaya a bajar mucho mucho más no sé eh y y lo bueno lo bueno de esto es que bueno si va a bajar un poquito la casa una vez que se encuentra la vacuna y todo esto vuelve a la normalidad eh bueno que 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 le va a pasar y vamos a hablar sobre esto porque es interesante ¿qué pasó en el 2008? dice no porque va a haber una crisis hey ¿qué pasó en el 2008? díganme usted si en el 2008 le dieron un cheque ahora mismo las personas están ganando más dinero en muchas ocasiones de lo que estaba ganando cuando estaba trabajando en un casino ¿qué? ya no me cree así mismo es en este momento el estado de Nevada está dando 600 dólares semanales más lo que usted gana de desempleo hay muchas personas que están ganando hasta mil dólares semanales ¿si? así como lo está escuchando está ganando alrededor de 4 mil dólares al mes por estar en la casa sin hacer nada aparte usted si tenía casa y llamó a su banco y le dijo mira en estos tres meses no voy a querer no voy a querer pagar a la casa y se hace un arreglo de pago y bueno me estoy ahorrando también ese dinero y se lo pone arriba de la casa bueno diferentes bancos tienen diferentes arreglos es un tema largo pero tiene la oportunidad esa parte también ha podido llamar a los bancos que tiene para los pagos de su carro y puede ahorrarse en estos meses de incertidumbre se han ahorrado dinero por ahí no estoy pagando mi casa no estoy pagando mi carro y estoy recibiendo alrededor de 4 mil 3 mil dólares mensuales por estar sin trabajar en mi casa y a eso le llama usted que es uno de los peores momentos de la historia no no lo creo porque la gente va a tener cuando pase esta crisis cuando empiece una vacuna que ya de hecho ya están todos los casinos si usted no ha visto las noticias señor no ha visto las noticias ya los casinos van a empezar ya tienen medidas de protección de hecho hay países como Suecia que nunca cerraron nada claro tomaron las medidas porque son países de gente culta gente gente que sabe cómo ser y el caso de muerte bueno no sé exactamente pero la última vez que vi no había más de 2 mil muertes en ese país hay casos donde las muertes son muy pequeñas y están ya todos todo a la normalidad todo el mundo está trabajando entonces es cuestión de educarse en cómo va a ser el trato por ejemplo cada vez que nosotros vamos a entregar la llave de una casa usamos un azobuco ahora los hoteles están tomando medidas los bancos están dando medidas usted va a Walmart y ve a todos los lugares donde están los cashiers con cristales después de las cosas malas salen cosas buenas porque de todas maneras ya se están protegiendo muchas cosas esas se van a quedar como costumbre y cultura de la humanidad para que no se hagan despliegue de enfermedades contagiosas como esta que está pasando entonces si yo como como persona que estoy desempleada pero estoy ganando cuatro mil dólares o tres mil dólares yo sé que esto no es para todo el mundo hay personas de hecho se está haciendo una excepción hay personas que eran se le emplean también ahora acaban de abrir por lo menos aquí en el estado de Nevada una OIC para que puedan aplicar por el desempleo también entonces sí este es el país de imprimir dinero y no es la primera vez que van a imprimir y se han aprobado más de un trillón de dólares para ayudar a la economía levantar la economía de un país y mientras que las personas estén gastando sí exactamente porque ahora esa persona que no está ganando más que cuando estaba trabajando y no tuvo que pagar el carro y no tuvo que pagar la casa o no tuvo que pagar la renta porque así mismo es dinero del cielo ok entonces usted le llama eso crisis no no lo creo no creo que eso va a pasar el país se preparó de hecho las ventajas que hay en este momento es que los intereses están súper bajos que es lo que pasa que es lo que hace el gobierno federal cuando hay crisis como esta pone los intereses bajos para que empiece a estimular la economía a consumir nuevamente ahora ya eso es decisión de usted si quiere seguir rentando y no aprovechar de estos momentos de crisis que para mí son cuando mejor oportunidad usted puede tener a la hora de comprar una casa pero por supuesto esta es mi opinión y puede ser que esté equivocada pero bueno no me crea a mí yo soy un ran una persona que acaba de ver usted por primera vez en un video de Facebook y no sabe ni qué bueno vaya a Google y compruebe parte de lo que esté lo que está diciendo hemos hecho videos de crisis y hemos comparado por qué se han comportado esta crisis cuánto dura una crisis esta crisis no es una crisis no se ocasionó por algo económico se ocasionó por algo de salud una vez que aparezca esa vacuna ¿qué cree que va a pasar? la confiabilidad y con personas que han estado en la casa con dinero para gastar y con menos gasto pero eso es lo que va a estar pasando bueno ya me está llamando un cliente déjame ver si hay bueno lo llamo en un ratito para atrás déjame ver si tenemos alguna otra pregunta o algún otro saludo bueno se me faló por aquí bueno eso eso es todo por hoy con la llamada se me fueron los mensajes si tiene alguna pregunta nuestro número es 702 788 888 844 702 788 888 444 disculpe producción por favor si me ponen el número por aquí abajo y mi nombre es Juan Carlos Carrera soy surreal estate hispano aquí en Las Vegas nos vemos en un próximo video y producción se quedó sin ponerme el teléfono clase al final ahí está el teléfono bueno nos vemos en un próximo video gracias que tenga muy buena tarde y y